i buenas tardes soy la doctora sara de bernal estamos aquí en estudio 42 directamente de la ciudad de union city con nuestro querido programa jarabe latino en esta tarde me siento muy orgullosa de tener un invitado especial a nuestro querido señor tony villalobos tony buenas tardes bienvenido a mi programa y me da mucho gusto de que usted pueda compartir esta tarde conmigo en este tópico con demasiada importancia acerca de la violencia doméstica muchas gracias doctora para mí es un inmenso placer estar al lado de la doctora sara herman bien conocida quien no hay es una aún usted ha sido una líder comunitaria ha sido alguien que que verdad ha sido como la curita de muchos problemas que hemos tenido nosotros acá dentro de nuestra comunidad y bueno el desgraciadamente la violencia doméstica es parte de los problemas verdad que nuestra comunidad sufre así es tony y es un tema demasiado sensible muy delicado de hablar pero lo tenemos que hacer tony porque vemos que la violencia doméstica ha afectado nos afecta y nos seguirá afectando porque los eeuu la violencia doméstica es un crimen en la violencia doméstica que se da a través de las parejas que se da en las familias incluso las familias que las parejas que están casadas llega a un punto donde quien la ley le va a castigar a la persona que ha creado la violencia doméstica en este caso que es el agresor con diferentes niveles que nivel de primer grado segundo grado tercero cuarto grado que más tarde vamos a hablar un poquito tony porque las personas no saben de la ley y las personas a pesar que viven muchos años en los eeuu creen que violencia doméstica es algo muy sencillo pero es algo que nosotros como líderes comunitarios como profesionales tenemos que hablar tenemos que informar y cuando usted ya tenga la información obviamente trate de buscar más información trate de buscar ayuda porque no se puede dejar una situación tan seria tony es bueno como usted sabe yo fui policía aquí en el estado no ayer si por 20 años y desgraciadamente es uno de los temas bien cantente dentro de la criminalidad este después de lo que es las personas que usan drogas y cierto otro tipo de violencia piden lo que es la violencia doméstica y muchas personas de nuestra comunidad no saben de que la violencia doméstica le queda un récord permanente a la persona que en un registro verdad con una persona que ha estado involucrada en la violencia doméstica eso es verdad tony la ley en los eeuu dice que por ejemplo muchas personas son ciudadanos americanos por naturalización quiere decir que han nacido en otro país pero han vivido aquí por muchos años se han convertido en residentes y después de ciudadanos americanos eso eso es un ciudadano americano por naturalización pero la ley dice que cuando una persona o ciudadano americano por naturalización ha cometido el crimen de violencia doméstica en primero y segundo grado incluso de tercer grado la persona le pueden quitar la ciudadanía tony porque en la ley de los eeuu dice que si una persona que se le ha concedido en la ciudadanía por naturalización no puede tener crímenes de primero y segundo grado en la oficina y trabajando en la cárcel y con diferentes hospitales nosotros vemos casos de familias y hay una cosa que tenemos que hablar tony y para nuestra comunidad violencia doméstica no solamente de un hombre para una mujer en la práctica profesional que yo tengo por los últimos 15 años veo muchos casos que ya se habla de violencia doméstica para los caballeros para los hombres que es un tema que vamos a hablar un poquito más tarde tony aquí porque es muy importante dejarles saber a los caballeros a los líderes comunitarios que tenemos que ayudar a los caballeros darles la información muchos papás son buenos padres pero están pasando por dificultades como toda pareja por comunicación tal vez por situaciones de enfermedades situaciones económicas y muchos de ellos se ven acosados se ven hemos escuchado que las mamás de los niños le dicen te voy a quitar los niños tú no puedes ver a los niños hay muchas amenazas e incluso amenazas terroristas que amenazas terroristas son no realmente de que una persona va a causar un terrorismo va a explotar algo sino simplemente las palabras las amenazas que significan aunque la persona que la recibe va a estar con miedo va a estar con sufrimiento va a estar con esa inquietud de que qué me va a pasar qué va a pasar ahora conmigo con los niños entonces la ley de los eeuu protege a una persona que es acosada que es un que sufre de una violencia verbal con las amenazas terroristas y esas amenazas terroristas son más ante la ley son más fuertes tony que incluso que un golpe una amenaza terrorista un ejemplo cuando llegues a casa vas a ver lo que te pasa verdad las personas tal vez no saben qué quiere decir pero cuando se llama a cuando haya una una dificultad o hay una pelea y viene la policía y empieza a tomar el reporte y le preguntan qué pasó qué fue lo que el agresor le dijo entonces la la víctima dice me dijo que cuando salga de mi casa que no voy a regresar o cuando vayamos a la casa va a ver lo que me pasa el oficial de policía toma esas notas y ante la ley eso son amenazas terroristas implican que la persona algo le va a pasar entonces cuando llegan ya a nivel de la corte tony el juez de eso e incluso inmediatamente cuando se realiza el acto de violencia doméstica el agresor va a ser arrestado va a ser arrestado lo llevan a la policía a la estación de policía le toman huellas y le toma una foto quiere decir que eso ya va a ir en el récord y para la víctima lo que va a tener que hacer es que en ese mismo instante le pueden dar una orden de restricción temporaria inmediatamente y las personas no saben porque la orden temporaria porque este si la persona siente que está en peligro que la otra persona le está acosando le está amenazando la ley protege a una víctima y esto como les digo pasa a muchos caballeros y ellos no saben tony bueno como usted habla de dos tipos de violencia la primera que es física y la otra emocional y usted tiene razón razón en decir de que la emocional es la más fuerte verdad porque de un golpe uno más o menos se recupera verdad y emocionalmente la persona queda cohibida queda emocionalmente destrozado verdad habla un buen tema ustedes de lo que es de la violencia doméstica y de los hombres yo cuando estaba haciendo mi maestría en sin hall university este me tocó hacer un reporte sobre la violencia doméstica verdad y yo decidí hacerlo sobre los policías los oficiales y la violencia doméstica dentro de lo que es la policía y mire yo de verdad no sabía que había un alto índice de oficiales que son agredidos física y verbalmente por su pareja y no lo reportan por miedo de tener represalias en el trabajo o sea que si si usted reporta como policía que usted tuvo una situación de violencia doméstica aunque usted no sea el agresor lo ponen en una posición de que primero le quitan la pistola le quitan la pistola ya quita la pistola y hay un proceso como que para que lo van a despedir a uno lo ponen un escritorio ya se imaginan los otros oficiales como lo ven a la persona verdad y bueno es una situación difícil por eso que muchos oficiales no reportan a su pareja no reportan ningún tipo de violencia doméstica y viven a veces toda su carrera en ese tipo de problemas si lo que usted dice es verdad y vemos que la violencia doméstica verdad en la época que vivimos se da en todos los niveles antiguamente creían incluso muchos profesionales estoy muchos policías muchas personas que representaron el sistema legal creían que la violencia doméstica solamente se daban en personas de una categoría inferior que no tenían educación y que tal vez personas que estaban un poco más de la de la mente pero la violencia doméstica no es la violencia doméstica es un cáncer invisible un mal que ataca a todo ser humano no importa de dónde venga no importa de qué clase de un nivel de educación tenga usted verdad la experiencia que tenemos como profesionales vemos que la violencia doméstica se da en todo nivel en todo ser humano que a lo mejor lo único que quiere toni es poder y control es por eso que tenemos que hablar de esto ya no hacerlo como una cosa que es delicada es una verdad porque cuando hay un caso de violencia doméstica en la familia todo se afecta definitivamente doctora eso afecta no solamente lo que está en el núcleo familiar en esa casa sino en todo se esparce a toda la familia se esparce a la comunidad es como usted dice un cáncer la persona empieza digamos a lo mejor empujando a alguien o agarrándole el brazo o tirándole la almohada verdad o ciertas cosas así que que el caso que he visto yo y después empiezan a tirarse con otras cosas que para herirse o ya se van de golpes verdad y y es una cosa pero como usted dice es como un cáncer eso progresivo bien progresivo y también lo que él vamos a hablar un poquito de la en la afecto en los niños pero a muchas familias que tienen casos de violencia doméstica yo siempre les pregunto y dónde están los niños cuando usted pelean y la mayoría de ellos me dicen doctora no se preocupe nosotros peleamos bien porque peleamos cuando los niños están durmiendo lo que pasa es querida comunidad que verdad trabajando con familias y con niños de toda edad que está en una situación de violencia doméstica los niños dicen que muchas veces ellos pretenden se hacen los que están dormidos ha habido casos de violencia doméstica tony donde que el departamento que antes se llamaba daifos ahora se llama dcpnp que es el departamento de protección de niños han encontrado niños caminando en la calle a la madrugada han encontrado adolescentes que se han escapado de la casa por evitar todos los problemas o incluso he tenido casos que son muy lamentables en donde que tanto puede ser el agresor o la víctima por defenderse de la pelea cogen a sus niños los apegan a su cuerpo y hemos visto varias veces que el agresor ha causado un daño físico he tenido tres casos de familia donde que un niño falleció porque el papá le metió el cuchillo queriendo atacar a la mamá y mató al niño otros casos que el papá cogió a sus dos niños corriendo tratando de evitar ver a un abuso físico que la señora estaba fuera de sí bajando la escalera el papá se cayó el un niño quedó inválido y otro caso donde que la mamá tratando de salir del problema de la violencia doméstica el niño estaba atrás la mamá el papá pasó el paro el carro la mamá se bajó del carro jaló al niño pero no se dio cuenta que el niño estaba todavía atado o una parte con él es el cinturón de seguridad y el niño prácticamente se cayó al piso el papá me dio al carro y eso fue una cosa tremenda los casos que se ven tony pero casos que hay de peleas de familias que no se reportan que los niños saben por años y a veces se callan no lo dicen justamente no porque no quieren decirlo sino porque ya han caído un ciclo y ven que si el niño va con la con la abuela van con el vecino después de 23 días cuando papá y mamá están bien los niños regresan al hogar el doctor también yo yo entiendo de que cuando los niños o los adolescentes tienen problemas de orinarse en la cama verdad son viene directamente también de esas situaciones verdad que el niño o el muchacho está nervioso y bueno no 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 duerme bien o de los nervios no tienen control sobre sobre sus funciones verdad y yo creo que usted tiene mucha razón que que muchas veces los problemas de la familia están reflejados en los niños porque ellos no tienen mucho filtro y entonces ellos son los primeros que hablan ellos son los primeros que dicen las cosas verdad y son los es el primero que dan el llamado de alerta de los problemas que en un hogar así esto y en una cosa que lamentablemente vemos en el caso de violencia doméstica es que muchos niños han sobrevivido por muchos años en esa situación porque en realidad se llama violencia doméstica y los padres o la pareja cae un ciclo de violencia doméstica porque es un ciclo cuando están enojados se enojan al extremo se gritan se amenazan se golpean pero después de algunos días viene la etapa que se llama profesionalmente la etapa de la luna de miel en donde que hay muchos lágrimas le dice perdóname no te quería hacer daño no quería hacer daño a los niños vamos a intentar otra vez entonces la otra persona que ha sido afectada estado enojada llora pero dice está bien voy a vamos a intentar otra vez entonces caen en el ciclo de violencia doméstica y eso puede durar muchos años todavía en diferentes niveles porque violencia violencia doméstica y vamos a hablar en los próximos eventos tiene diferentes niveles de acuerdo a la categoría de la persona de acuerdo también a la expectativa de las de la de la pareja muchos de ellos ya saben que en los eeuu hay una ley que dice no se puede abusar a la persona no de esa manera entonces empiezan como a tratar de controlarse sin embargo verdad no buscan la ayuda profesional que deben vamos a continuar en el próximo segmento consecuencias del sistema legal y qué pasa en la familia tony de con los niños y qué consecuencias traen los niños con este mal que se llama violencia doméstica estamos aquí en estudio 42 de la ciudad de union city el programa jarabe latino gracias tony y vamos a vernos en el siguiente segmento trabajar en los eeuu es el sueño de muchos a mí se me dio esta gran oportunidad hace algunos años en la calurosa ciudad de miami y cuando me tocó declarar mis impuestos no quise tomar riesgos y fui con los más grandes con toro taxes en este país es vital hacer las cosas bien para progresar la declaración de impuestos es un tema muy serio por eso te aconsejo ir con los mejores toro taxes 1-800 toro tax nadie te da más buenas tardes soy la doctora sara de bernal en el estudio 42 en la ciudad de union city en jersey esta tarde me siento muy privilegiada tengo un invitado especial para hablar con ustedes y dejarles saber un poquito de información acerca de la violencia doméstica tony buenas tardes qué gusto buenas tardes doctora para mí un placer estar aquí con usted y hablando de este tema tan importante que la violencia doméstica un tema que de verdad que que a veces la gente no quiere hablar pero un tema que de verdad la gente tiene que saber cómo qué hacer y cómo evitar ese tipo de acción así es vamos a hablar de cómo los niños y los niños viven en hogares de violencia doméstica y cómo se afectan vamos a empezar que las personas los niños adolescentes que han vivido en hogares de violencia doméstica lamentosamente copian una conducta es fácil como niños mirar lo que la otra persona hace lo que el adulto hace entonces hemos visto que violencia doméstica lamentosamente en los jóvenes los niños copian las conductas sea de tanto verbal tanto emocional abuso o verdad físico donde que ellos ya se han moldeado su carácter su temperamento está ya a la expectativa de tal vez algo defensivo y realmente no todos los niños pueden ser agresivos tony vemos que cuando hay casos de niños con violencia doméstica muchos de ellos son muy callados son muy tienen su vida como sin saber qué va a pasar porque cuando hay violencia doméstica cuando hay peleas hay desacuerdos en lo que ellos han aprendido es a callarse a tratar de pasar desapercibidos para que no se lea no les den golpes para que ellos no les haya un grito o para que simplemente ellos han descubierto que bueno aquí calladito no me pasa nada y funcionó mejor si a veces es difícil hay ver a los niños en ese tipo de situación porque se cohiben ellos este con otros niños también no saben cómo contenerse les pegan verdad y y bueno una cosa es digamos que en una casa la la familia hable en un tono alto verdad porque tenemos así que tenemos gente nosotros que que habla bien alto pues y en la casa hablan de un tono bien alto de voz que a veces parece que están discutiendo pero no es porque ha pasado me imagino que en su casa toda la gente la si suavecito tranquila como usted pero yo yo he tenido amigos que que usted llega a la casa y y bueno a la misma alto verdad pero otra cosa ella gritarse gritarse entonces yo creo que muchos niños también al oír tanto gritos entre sus padres verdad los ponen en un marco de inseguridad que ellos mismos como usted dice se cohibe sí claro que sí aprenden conductas pueden aprender la conducta extremistas hacer mucho o hacer nada y eso es una conducta un mecanismo de defensa verdad que va a crear dos cosas una agresividad y la otra la sumisión que se convierten en víctimas y muchas de las víctimas no quiere decir que son violentos lo que he visto en familias que han habido niños verdad son personas son niños son niñas que son muy que observan mucho que escuchan mucho sienten mucho pero la agresividad es planeada se va verdad saben cuando mostrar su control y eso es lo que realmente la violencia doméstica involucra poder y control entonces no realmente verdad creemos que una persona que está calladita no es violenta he visto muchos casos donde que cuando explotan explotan de una manera completamente inapropiada el otro caso que tenemos y que afecta se afecta a la familia es que los niños o los adolescentes especialmente huyen de la casa tony es una preocupación porque como adolescentes ya quieren ir a estar donde el vecino quieren ir a estar donde un tío donde sus abuelos y muchas veces cuando hay violencia doméstica a mitad de la noche los niños salen a la calle que pasa con esto muchos peligros un adolescente en la calle con miedo es muy vulnerable a situaciones que le pueden pasar y hemos visto en la experiencia verdad que reporta el departamento de protección de menores donde que han recogido niños o que después de una semana o después de un mes los niños han reportado incluso abuso sexual lamentosamente de amistades que viven en casa de familiares porque porque en realidad no ha habido nadie que los proteja entonces es un un conflicto tony su experiencia como profesional háblenos un poquito de esta parte que es muy preocupante como los adolescentes que están expuestos y son vulnerables tal vez porque no hay una estabilidad en su casa no definitivamente imagínese un adolescente está pasando una una transformación hormonal como 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 se conoce verdad pero usted sabe que es un temperamento que tienen durante esa adolescencia hay un temperamento un cambio de temperamento verdad y eso de estar en la situación en la casa en la familia que en vez de estarlo oyendo a ellos y ayudándole a apoyándole y oyendo todos sus problemas le están añadiendo más problemas entonces muchos de estos muchachos como usted dice se van de la casa verdad ahora con con lo que es el internet con con los medios sociales y todo hay depredadores que andan buscando ese tipo de jóvenes que están en ese tipo de situaciones y ya que los padres no lo están supervisando porque ellos tienen su están en un conflicto con su pareja se aprovechan estos depredadores a llamar a los jóvenes y no aquí va a estar tranquilo aquí está va a estar mejor este tipo y muchos de ellos también se meten a pandilla porque la pandilla se vende como la familia ideal ya que ellos tienen conflicto en su casa y ustedes que todavía en la noticia ustedes que andan buscando muchos jóvenes verdad que se han ido de la casa usted que todos los noticieros sale que un muchacho andan buscando y algunos ya hacen cuatro meses algo otros son cinco meses algo otros son un año verdad y es un es un gran problema porque en esa adolescencia es cuando dicta más o menos la personalidad para el resto de su vida tony su experiencia la violencia de los jóvenes verdad que se manifiesta y que se ve que vienen de casos de mucha agresividad en en su hogar cuál es su experiencia qué recomendación que podría ayudar a los padres unas palabras para que ellos puedan tratar de cambiar o hacer algo inmediato cuando hay un caso que está pasando en su casa para mí los padres que lo primordial son sus hijos y tienen que que protegerlos tienen que ayudarles tienen que enfocarlos en la educación tienen que enfocar en el deporte en cosas positivas los cuales ellos van a poder ser unos futuros padres ejemplares también porque uno vaya uno como usted dice aprende todo de la casa primero y si y si uno aprende que que todo conflicto se arregla golpes o se arregla de esa forma entonces el muchacho va a crecer y va a continuar el mismo problema que su padre han tenido así es otro problema que vemos que es muy difícil verdad es que los jóvenes y los niños empiezan a usar sustancias ya no es solamente el alcohol en la época que vivimos muchos de los muchachos empiezan a usar marihuana empiezan a usar otro tipo de drogas y hay algo muy común que yo veo en familias que tienen violencia doméstica no sé de dónde sacaron esta información pero verdad si se copian ellos mucho usan muchas pastillas para el dolor Tylenol Motrin y muchos jarabes para dormir que es algo preocupante en los pediatras verdad que trabajan con nosotros nos informa que ven en los niños de los jóvenes de 11 12 años que su hígado sus riñones están afectados y cuando ellos hacen verdad ven un poquito historial y hacen a veces el examen de sangre se dan cuenta que hay mucho anfetaminas en el cuerpo en la orina de estos jóvenes es preocupante Tony también vemos que muchos de ellos tal vez por no descansar bien están usando red bull están usando pastillas están usando incluso hemos visto que hay jóvenes que usan las pastillas de su abuela de su papá de su mamá esto es algo preocupante porque antes no más veíamos alcohol y cigarrillos pero cuando un joven niño está empezando a usar ya sustancias su cuerpo se afecta su cerebro se afecta su personalidad se afecta si mire cuando uno estaba creciendo cuando yo creciendo en los en los 70 80 lo que uno oía era la malio verdad que ponía la gente usaba para dormir pero ahora hay tantas sustancias doctora y bueno y vuelvo a los medios sociales también hay tanta información buena en los medios sociales pero también hay mucha información mala y los muchachos buscan eso buscan ese alivio a veces para ellos lo que está en el internet es solamente la verdad y no la mentira entonces si si los jóvenes no tienen esa supervisión que deberían de tener su padre por toda su vida para entonces como yo le digo a la gente si usted no le habla a su hijo alguien en la calle le da hablar y es mejor que usted le hable a su hijo y no alguien en la calle verdad y tómese el tiempo si tiene hijo tómese el tiempo para educarlos para dejar esa vela los peligros que haya verdad yo a mis hijas siempre le he dicho yo miren cuando están chiquitas la mayoría de niños son atropellados en los parqueos así que ustedes se me pegan a mí en la mano pero en el parqueo usted no anda sola desde muy pequeña ya cuando van creciendo no le va diciendo otras cosas verdad mira que si estás tomando algo y te levantas al baño lo que sea no no sigas tomando ese esa bebida bota o mira bien con quién anda o mira cuando antes de bajarte el carro mira bien uno va educando los hijos y a veces en esta situación de violencia doméstica uno tiene también que hablarle a los hijos de que a lo mejor la víctima piensa que vaya tiene la culpa va porque muchas veces suele pasar eso que la víctima piensa que tiene la culpa pero tiene que va a ir al modo de hablar con sus hijos o si no puede hablar buscar a alguien profesional verdad que hable con sus hijos verdad así es también vemos que muchos de los jóvenes son niños no usan sustancias pero se ponen adictos a la comida muchos comen mucho otros no comen lo que se llama los casos de bulimia esto lamentosamente se ve ya en una edad un poquito más avanzada toni tal vez 14 15 16 años cuando ya se ve un cuadro clínico en el adolescente quiere decir que ha sufrido muchos años verdad entonces para nosotros son querida comunidad es importante que tengamos la información correcta en la época que vivimos ya esto es todos sabemos el problema la situación es que qué estamos haciendo cuál solución le damos ya mucha información toni a mucha información ya no es como los años 70 en los 80 que era un tabú y no se hablaba ahora usted puede llamar pedir información hay centros que lo primero se aseguran que usted esté bien no importa que usted sea el agresor porque vamos a ponernos otra vez como estamos hablando si es que usted viene de familias que han tenido casos de violencia doméstica es lo único que sabe sin embargo usted no tiene que terminar destruyendo su familia destruyéndose uno mismo porque es lo que le pasa a una persona que es agresiva hay un momento que usted se va a sentar y va a decir que yo estoy haciendo con mi vida aparte de que va a haber consecuencias médicas va a tener presión alta va a tener problemas en el trabajo entonces toda una de las cosas que tenemos que pensar como líderes tenemos que apoyar a nuestra comunidad dando la información correcta en los eeuu hay una ley que se llama la ley federal de confidencialidad quiere decir que si usted llama a un lugar o va a una consulta va a un hospital y le preguntan a trabajadora social estoy pasando por este caso de violencia doméstica usted va a recibir la ayuda apropiada la ayuda profesional y no le van todavía a reportar o le van a decir usted está causando esto le van a ayudar no claro que sí yo yo a la mayoría de de hombres verdad que yo veo que tienen cierto perfil de macho men o algo así verdad que usted sabe que existe todavía dentro de nuestra comunidad yo lo que le digo mire aquí en eeuu no dice que se le ocurra en el cruce por la mente agredir a una mujer o a un niño o a otra persona verdad porque hay consecuencias de todo cada acción tiene una reacción y como les repito aunque sea un incidente pequeño de violencia doméstica eso queda en un récord le queda el récord empieza ese récord de la persona verdad y mejor evitar que lamentar la gente tiene que controlarse usted dice que tiene control tiene que controlarse tiene que pensar las cosas antes de hacerla mire es mejor arreglar una discusión que arreglar una agresión porque yo yo entiendo que como todas parejas tienen de vez en cuando tiene sus sus discusiones pues verdad hay ciertos temas vaya entre hermanos entre amigos verdad hay ciertos temas que uno puede discutir pero cuando ya se vuelve un tipo de agresión es falta de control así porque usted mire no es falta de educación porque como usted decía al principio la gente piensa que es algo cultural que empieza es por falta de educación no porque se ven hasta hasta la gente más educada y profesional se han visto de este tipo de problemas que no tiene que existir si usted tiene un problema con alguien o con su pareja y usted ve que está llegando a ese otro nivel simplemente diga bueno ahí hablamos otro día o huya pues váyase es mejor huir que como yo digo mejor evitar que lamentar así es tony vamos a continuar en el próximo segmento estamos en en estudio 42 desde la ciudad de union city en new jersey en el programa jarabe latino ya continuamos hola cómo están mi nombre es oscar toro soy el cofundador y coo de toro taxes la compañía hispana más grande a nivel nacional en la preparación de impuestos ya estamos en 29 estados más de 200 oficinas a nivel nacional primeramente dios en unos añitos más estaremos en los 50 estados si tú eres un emprendedor una persona que quiere convertirse en empresario tiene esa gana de poder cambiar su vida y la vida de su familia llámanos tenemos las herramientas perfectas para hacer eso posible tenemos tecnología educación soporte que han hecho que muchas personas puedan cambiar su vida y convertirse en empresarios exitosos te invito a unirte a nuestra gran familia toro taxes buenas tardes hola doctora sara de bernal estamos en estudio 42 en la ciudad de union city en el estado de new jersey programa jarabe latino en esta tarde muy contenta de tener a nuestro querido tony villalobos con nosotros un hombre de experiencia en el campo profesional sirviendo a la ley en nuestro país y estamos esta tarde hablando del tema de la violencia doméstica donde hablemos un poquito de las leyes en contra de la violencia doméstica en los estados unidos bueno les puedo decir que como oficial habiendo sido oficial es es un tema muy importante verdad para para lo que es la policía responder verdad es como cualquier tipo de emergencia hay que responder rápido a con seguridad como usted habla un poco anteriormente hay que agarrar toda la información verdad de la de las parejas que pasó se toman fotos verdad y se llama a la fiscalía y ahí empieza se genera todos esos problemas que la persona tiene pues tiene tiene por por ese tipo de acción verdad entonces la determinación no la toma el oficial la toma alguien de la fiscalía en cuanto a quién se va a remover de la casa quién va a llevar los cargos verdad si hay niños presentes obviamente se se comunica también con las autoridades necesarias y no es no es no es una cosa de que llega uno y arregla las cosas como antes verdad porque han habido casos que uno llega y la mujer dice no 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 fue un malentendido yo me caí lo que sea y y pone en mí ninguna excusa verdad y al siguiente día a veces la persona muerta entonces y después la familia quiere demandar a al departamento de policía por no haber tomado ese tipo de acción a veces el latino piensa de que lo mejor reaccionen demasiado pero la cosa es que las leyes lo hace uno reaccionar de esa manera hacer ese tipo de investigaciones poner ese tipo de cargo verdad porque estamos protegiendo a la víctima y estamos protegiendo los hijos y estamos poniendo a la familia más que todo así es Tony y creo que es importante que hablemos de las leyes en contra de la violencia doméstica porque como usted lo mencionó hace muchos años las leyes eran diferentes cuando había un caso de violencia doméstica venían los oficiales tal vez no arrestaban a nadie si alguien estaba enojado le decía cálmese la policía lo llevaba a caminar un poquito e incluso si una de las personas estaba bajo la influencia de alcohol o otras drogas lo lo calmaban pero llegó a un punto donde que estaba mucha gente se estaba muriendo ton mucha gente tal vez no muriendo tal vez para una pelea pero llegaban a niños muertos mamás muertas papás muertos la ley dijo ya no más y por eso en los eeuu es una ley violencia doméstica de cualquier tipo verbal sexual económica física se convierte en un crimen que es importante porque nosotros estamos hablando de este tema con nuestra comunidad porque se puede evitar Tony se puede recibir ayuda hay muchos centros que le van a ayudar si usted es la víctima o usted es el agresor mi mensaje para todas las personas que nos están escuchando líderes comunitarios tenemos que buscar la manera profesional si usted no puede ayudar a la familia no puede ayudar a la persona refiéranlo refiéranlo a un lugar profesional porque es mejor evitar Tony es mejor evitar toda esta situación tan grave yo verdad trabajo en el departamento de en el hospital de hackensack departamento de prevención de violencia doméstica y vemos que la violencia doméstica trae consecuencias completamente irreparables verdad tanto en la familia futuras generaciones y lo que estamos tratando es de educar a las familias educar a los niños educar incluso a las víctimas las víctimas caen en un nivel lo que se llama codependencia que quiere decir codependencia que ya la persona minimiza la situación que está pasando con el agresor vive para el agresor ya no vive para la persona para ella misma ni para los niños ni tampoco para un trabajo o algo la persona la víctima se enfoca completamente en lo que la otra persona el agresor base a qué hora viene que dice y trata de complacerlo Tony por muchos años por esto se llama el cáncer invisible donde que la familia vive una situación dolorosa y sabe una cosa toda y muchas veces la familia no necesariamente reciben golpes por muchos años no hay el golpe pero hay el abuso emocional el abuso económico el abuso sexual querida comunidad dentro de la ley de violencia doméstica usted puede estar casado con una persona pero si la persona no le da consentimiento para tener intimidad con usted usted va a ser acosado de un crimen posiblemente en primero o tercer grado porque la persona no le está dando consentimiento para que usted tenga intimidad con la persona cosas así no se hablan porque tenemos miedo o tal vez no tenemos la información correcta pero he visto verdad cuando ya llega a casos de corte cuando le preguntan tanto al agresor como a la víctima le pregunta qué pasó y cuando hay casos de violencia doméstica en los tiempos que vivimos el sistema legal está completamente Tony preparado para un caso de violencia doméstica es increíble ver incluso los oficiales que vienen a ver un caso de violencia doméstica todos ellos están preparados saben el lenguaje saben qué hacer saben cómo mirar saben cómo mirar a la persona si saben cómo mirar la el área donde que está pasando la violencia doméstica porque como usted dijo a veces si hay un caso de violencia doméstica la víctima se asusta hoy la agresor le dice si tú hablas vas a ver lo que le pasa entonces no tienen a dónde ir no sabe qué hacer económicamente no están no está estabilizada entonces la víctima llamó a la policía o alguien llamó a la policía y cuando llegan los oficiales la víctima ya no quiere hablar sin embargo los oficiales que vienen a ver están entrenados para casos de violencia doméstica entonces mira observa miran el ambiente y ellos como están entrenados van a hacer lo que la ley les dice alguien va a ser arrestado o ese caso va a ser esa noche va a estar bajo investigación si mire doctora definitivamente cuando uno llega a una casa y ha habido un reporte de violencia doméstica usted nunca va a ver un oficial que llega solo y nunca nunca llega solo siempre llegan como dos o tres oficiales a veces usted dice hasta un pelotón allá porque porque hay que natural primero hay que naturalizar la situación y entre más ojo haya más se ve lo que es el problema y se hace un poco más fácil porque un oficial puede hablar con una con la pareja y el otro puede hablar con la otra pareja y ver si las las la información encaja o no encaja a ese parte de una es un crimen así que desde el momento que el el oficial llega es una investigación sobre el crimen que se ha cometido en ese hogar mire hay muchas personas que que como usted decía que se lo guardan esos tipos de problemas hay unas personas que acuden a la iglesia y van a hablar con con el padre o el pastor verdad sobre la situación y y a veces esos problemas también son problemas que los mismos líderes religiosos tienen que lidiar y ver como como porque también ellos están bajo la ley tienen que hablar verdad claro que eso es difícil usted habla de una de un punto de confidencialidad pero hay a veces que no a ese punto cuando una víctima especialmente un niño está envuelto y yo sé que a veces difícil decir yo no estoy diciendo de que no vean donde el padre o no van donde el pastor o a su líder religioso porque a veces la gente se siente más tranquila pero también sepan que que aquí en los eeuu hay agencias hay personal hay profesionales que le van a ayudar con ese tipo de problemas que la persona se cura de violencia doméstica bueno han habido casos que sí verdad el agresor se ha regenerado ha entendido se ha controlado y como yo siempre digo con dios al lado todo se puede cuando tienes amor todo se puede verdad pero también dentro de ese amor hay tiene que tener una disciplina y un respeto así es Tony me gustaría compartir algo que es demasiado importante ya que estamos hablando de este tema muy delicado dentro de la ley a mi experiencia como profesional he visto que también hay muchas personas Tony que quieren usar el sistema legal en la ley de violencia doméstica para el beneficio de una manera incorrecta es muy importante que que quiero dejarles saber a nuestra comunidad de que cuando usted está tratando de aplicar para una residencia o papeles legales un cambio de estatus y quiere usar un caso de violencia doméstica tenga mucho cuidado porque si es que usted no es no hay un caso verdadero y si es que está tratando de crear o fabricar como dicen un caso eso es una en contra de la ley federal porque cuando se se pide que usted pruebe que ha pasado y tiene testigos o tiene récords incluso los récords de la policía tienen que ser cosas verdaderas mi experiencia como profesional he visto muchas veces que la gente da información falsa da incluso bajo juramento crean situaciones que no existieron he visto lamentosamente Tony de que la ley federal ha negado completamente su aplicación a la persona es verdad hay nuestra comunidad y no solamente hispana esa idea de que vamos a aplicar que nos den nuestros documentos legales por violencia doméstica tenga cuidado tiene que ser primeramente algo verdadero de lo contrario usted está infringiendo un fraude y es un fraude federal que va a ser castigado completamente verdad porque le piden pruebas le piden aparte de eso va a haber una investigación en su experiencia tony tal vez si ha tenido un caso es verdad que las personas han querido hacer fraude por violencia doméstica mi doctora conozco de un caso clásico como usted acaba de escribir resulta ser que este hombre ciudadano se enamora de una persona que no tenía ningún estatuto legal aquí en los estados unido hacen su romance verdad tienen un niño cuando la mujer tiene el niño al siguiente día le dice dame los papeles así de un solo verdad el hombre le dice lo voy a pensar verdad la mujer como que va a pensar si ya tenemos un hijo como como que lo vas a pensar verdad aquí corremos nosotros la el riesgo de que nos separemos como familia entonces el hombre se siente presionado y simplemente le dice lo voy a pensar la mujer se reúne con otras amigas las amigas le dicen mira como solamente que te pegue un golpe lo que sea ahí tener los papeles y a él no lo van a deportar porque como es ciudadano no lo van a deportar verdad y resulta ser de que aquí empieza esta persona a buscar a buscar el ángulo al hombre para que envolverlo en una situación de violencia doméstica verdad resulta ser que el hombre cae en ese en ese juego cuando ella pretende de que está recibiendo llamadas de otros hombres y que la están pretendiendo y toda cosa el hombre viene agarra el teléfono se lo quita y lo tira contra la pared y lo quiere ahora nunca le agredió a ella tiene yo más o menos vi el reporte de esta situación llega la policía ella le dice que le ha pegado y que le muestra el teléfono todo dañado el caballero en vez de cooperar le dice cómo la va a creer a ella que no sé qué se pone a discutir con cosas malas también ponerse a discutir con los oficiales le resulta ser de que se va de golpe con los oficiales que fue hasta peor la situación verdad y este ella aplica para para los para su residencia verdad basado en violencia doméstica ella tiene un hijo verdad y obtienen los papeles el caballero lucha por enseñarle al gobierno de que ella creó esa situación verdad y sorprendentemente minan toda la evidencia empiezan a entrevistar a personas y toda la la verdad sale a la luz y eso y eso es lo que yo le digo a la gente siempre digan la verdad hagan las cosas legalmente en las cosas bien porque la verdad siempre siempre sale verdad y resulta ser de que de ese caso he oído mucho bueno si no similar pero también que las personas han han obtenido sus documentos de esa manera verdad de esa manera así que lo que le digo yo a los televidentes de que siempre hagan las cosas dentro de la ley no hagan las cosas chuecas como así decimos nosotros porque eso se va a dar a conocer y la ley va a caer doble sobre esa persona así es Tony ha sido para nosotros verdad o no poder hablar de esto que la mayoría de profesionales no hablan pero nosotros tenemos que empezar a hablar y buscar la ayuda buscar incluso que muchos profesionales empiezan a hacer con un poquito más de campaña Tony porque nos tenemos que educar a nuestra comunidad muy orgullosa de por ejemplo el consulado ecuatoriano el consulado peruano hacen campaña donde que se va y da la información a las personas verdad porque se quiere tratar de evitar justamente esto que lleguen a un punto de de caer en el sistema legal y puedan sus sueños que vienen verdad con tantos sueños los eeuu se pueden terminar para nosotros verdad trabajando con nuestra comunidad es nomás un poquito una semillita que queremos poner en sus corazones de sus mentes en su agenda diaria de que si vemos un caso o conocemos una persona una familia que necesita apoyo ayuda no nos olvidemos podemos referirle tengamos casi siempre verdad ahora estamos bonito tener en google tanta información números que la persona puede llamar y algo muy que me impactó otoño y día y gracias por ser mi invitado especial habíamos dicho que en realidad la violencia doméstica no solamente se da de un hombre para una mujer hagamos algo para los caballeros muchos hombres que están afectados muchos padres de familia que tal vez por no saber la ley están aguantando situaciones verbales económicas emocionales muchas gracias tony por acompañarme en esta tarde estamos en estudio 42 en la ciudad de union city en el estado de new jersey su programa jarabe latino gracias tony por venir gracias doctora muchísimas gracias y y y y y y y y